¿Qué tal amigos? Día de Roba Tecnología, Juan Mesía, nos acompaña, él es bloguero, blogger de tecnología justamente, y nos trae algo muy interesante, herramientas justamente para poder ubicar lugares, si queremos ir al cine, si queremos ir al banco más cercano y todo esto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan? Bienvenido. Buenos días Clarinda, sí, vamos a ver ahora aplicaciones o herramientas para ubicar sitios interesantes alrededor nuestro, los más cercanos o los más interesantes. Hay una súper conocida que es Foursquare, que es una aplicación, es una red social, tenemos la página, tenemos aplicaciones para Android, para iOS, para Symbian. Es interesante porque permite a los usuarios encontrar sitios de interés cercanos, dependiendo del enfoque que le estén dando a su búsqueda. Por ejemplo, pueden buscar restaurantes, sitios para pasar un rato, para tomar un trago, hoteles, librerías, etc. Lo interesante de esta aplicación es que permite a los usuarios dejar opiniones, fotografías sobre el servicio, sobre el local, y le da un feedback interesante al empresario, el empresario puede ver los comentarios de sus clientes, saber que puede mejorar, que no puede, que le gustó a la gente. En que está yendo bien. Claro. Puede lanzar ofertas por ahí, por Foursquare, inclusive ya en una de las últimas actualizaciones de Foursquare, te lanza notificaciones cuando estás en un sitio, ya ni siquiera es necesario que tú ingreses a Foursquare a buscar, a averiguar. Te envían, te notifican. Simplemente tú estás en un sitio, por decirte, estás en Plaza San Miguel, parece que estás en Plaza San Miguel. Imagínate si un empresario, un emprendedor lanzara una promoción por ahí, la promoción le llegaría al cliente, ni bien pise su negocio, o esté cerca de su negocio. Luego tenemos Google Places, que funciona directamente con Google Maps. En Google Places, pues, tú registras tu negocio, tienes la opción de dejar datos de contacto, teléfonos, horarios. De igual manera tienes un feedback de los usuarios. También tiene integración total con los smartphones. ¿Qué otras más? Local People, que es una aplicación iOS al estilo de Foursquare, que también, como es solamente para iOS, tal vez está un poco limitado para el público. Pero también permite hacer reseñas de lugares locales, publicar comentarios, fotos y ese tipo de información, que es importante. Lo que es importante resaltar sobre estas aplicaciones es que, como tiene comentarios de los usuarios, por ejemplo, en mi caso, yo voy y confío más en el comentario de un usuario que en la información que ponga, pues, el dueño de la empresa en su página web. En la publicidad. Claro, o sea, yo sé que es una opinión 100% real, al igual que las fotografías que tomen. Te advierten, si no debes ir ahí, ¿no? Claro. Y, bueno, pues, son súper interesantes. Habíamos visto, el fin de semana vi una aplicación en el Play Store de Google. Es peruana, que se llama Mesa 24-7, que sirve para reservar mesa en los principales restaurantes de acá de Lima. Está dividido por sectores tipo de comida, tipo de restaurante, y es bastante interesante. ¿Y es gratuita? Es gratuita. La instalé hace poco para probarla. Todavía no he tenido la oportunidad de hacer una reserva, pero sí se ve interesante. ¿Qué otras conoces? Porque hay otras que también te permiten, te agilizan el tiempo de llegar al restaurante, elegir el restaurante, pero además hacer tu pedido con anticipación. Conoces ya la carta, inclusive, ¿no? Sí, sí. ¿Has conocido alguna? Hay un canal de cable Plus TV que lanzó una aplicación para buscar el ceviche más rico y te ubica las cevicherías y a cada usuario le da la posibilidad de puntuar cada restaurante, cada local y hacer un ranking. Exactamente. Ese ranking te lo muestra de acuerdo a tu ubicación y te da la posibilidad de escoger la cevichería que más te parezca. ¿Y algunas para buscar bancos o para buscar cines? Para buscar bancos, cada banco tiene su aplicación. Su propia aplicación, ¿no? Y AFPs también, ¿no? AFPs. Prima AFP hace poco lanzó su aplicación. Sí. Te permite hacer varias cosas, ¿no? Te permite, por ejemplo, buscar, averiguar tu fondo, saber cuánto está rindiendo, un montón de cosas. Sí. Interesante. En el caso específico de WICAR, sitios, yo que uso la aplicación del Interbank, tiene pues este buscador del cajero más cercano, de acuerdo a tu ubicación. Es súper práctico, súper importante. Sí. ¿Algo más que agregar en este tema, Juan? De nada. ¿Qué recomiendas a la gente? Que le recomiendo a los empresarios que le tomen importancia a estas aplicaciones porque es la voz de la gente que va a los locales y que opina. Y es una manera muy fácil de llegar a ellos porque pueden llegar a ellos cuando estén cerca a su negocio y captarlos en ese mismo instante. Por ejemplo, en cuanto a ventas, también hay cosas para detectar lugares y cuando quieres campañas de Día de la Madre, ¿no? He visto ese tipo de cosas también. Sí. Hablando de lugares, hay una aplicación, bueno, no una aplicación, una función de Google Now, que es un servicio de Google en los smartphones, que te permite hacer recordatorios de acuerdo al lugar en donde estés. Por ejemplo, de repente te ha pasado, tú dices, te voy a comprar tal cosa, pero ahorita pues no estoy ahí. Cuando esté por ahí, háganme acordar que tengo que comprar esto. Pasa por ahí y te olvidas. Entonces, lo que haces es en Google Now ponerse recordatorio, ¿no? Cuando me detecte el GPS que estoy en el centro comercial tanto, recordarme que tengo que comprar, qué sé yo, la leche. Entonces, tú estás caminando, estás pasando cerca del centro comercial y tu smartphone te manda la notificación, ¿no? Está cerca de tal sitio, recuerda comprar leche. Y este... Muy bueno. Sí, es una forma interesante de usar nuestros smartphones aparte de hacer llamadas, ¿no? Muy bien. Juan, quiero que nos digas, por favor, ¿cómo te ubicamos? Me pueden ubicar en Twitter, en arroba juanmartin-tuto o en cualquiera de mis redes a través del blog. El blog es agendatecnológica.over-blog.com y ahí estoy. Muy bien. Una vez pronto, entonces. Muy bien, como siempre. Gracias, Juan. Gracias. Y nos continuamos con el programa. Gracias.